Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, nos place enormemente un gustazo tener en esta oportunidad a mi buen amigo don Heráclides Vindas Abarca, nuestro querido Quiro Vindas. Y ¿quién no conoce a don Quiro Vindas? Una persona que se ha destacado en diferentes campos aquí en el cantón de Pérez Celedón, en el campo educativo, en el campo musical, en fin, tantas facetas. O en el campo de la política. Bueno, hay muchas facetas que tiene nuestro querido Quiro Vindas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas, gusto de saludarte. Buenos días, Franklin y compañeros y teleaudiencia de este canal, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo es que salimos al aire? Ah, salimos al aire los martes a las 8 de la noche y los sábados con referencia a las 11 de la mañana. Bueno, para los que tengan gusto, ¿verdad? De ver los programas estos, ahí tenemos la cuñita. Claro que sí. ¿Dónde nace don Quiro Vindas? Mira, yo soy oriundo, fabricado, hecho y criado en Pérez de León. Ajá. Sí, mis papás vinieron en 1932, más o menos, en esa época de esta zona de Los Santos, cuando era un éxodo total, ¿verdad? Para venir a este pueblo donde amarraban los perros con chorizo, decían. Y entonces, la situación no era tan fácil en los años 30, 40, ¿verdad? Y ellos emigraron de allá en esa zona en un invierno terrible, caminando desde Santa María, desde San Ignacio, ¿verdad? Que papá es de San Ignacio y mamá de otro santo de esos, de ese lado. Por el centro. Ya venían con tamañada familia. Venían mis dos hermanos mayores, mis dos hermanas mayores. Fuimos 11 en total, acá, y yo soy, de ahí, el penúltimo de los hijos. Nacimos ahí, cuando esos nacían, o lo tenían en la casa, no había hospital. Correcto. Allá por donde está ahorita la Universidad Nacional, por ahí papá se afincó una finquita pequeña, y ahí hicimos la vida, casi todos. Ellos emigraron de la zona de los santos al Valle del General. Al Valle del General. ¿Todos nacieron aquí? No, no, aquí nació mi hermana menor Flor, uno que murió, Olivier, este servidor, José Alfredo, otro, Astelia, otra, y Araceli. Y las demás venían caminando, o venían en la pancita de mamá. ¿Qué recuerda usted de su infancia, Quiro? Mira, qué linda fue su infancia, porque era de pie en tierra. Ahí andábamos, yo vine los primeros seis años a la escuela, que se llamaba Misa Libreña. Era ahí al frente del parque, descalzo. Y descalzo íbamos a trabajar, porque desde pequeñitos papá nos ponía a hacer trabajos de agricultura. Este papá fue agricultor. Y sembrábamos café, y se sembró piña, piña y café sobre todo. Y después a la par del café, el maíz y los frijolitos y las frutas, toda esa cosa. Entonces, esa fue mi niñez, muy bonita, porque era muy de casa. ¿Se estudiaba y se trabajaba? Estudiaba, trabajábamos los ratos que ya... O sea, se colaboraba con el hogar. Colaborábamos con el hogar, porque no podía estar debajo en ese tiempo. En ese tiempo, o trabajaba o trabajaba. Decía, decía papá, el trabajo del niño es poco, pero el que no lo aprovecha es un loco. Y entonces había que ir a traer agua de la quebrada para tenerla en la casa, picar leña, jalar leña, agarrar los terneros de la vaquita y toda esa cosa. ¿En cuál centro educativo hizo la primaria? En la escuela misa y ureña, que fue la 12 de marzo. Fue la 12 de marzo. Después, con el mismo nombre. Eso estaba situado ahí en el centro, al frente del parque, donde está ahorita el centro de... Eso de quién, a quién pertenece ahorita. A Pedro Pérez. Sí, correcto. Eso es. Ahí hice primero, segundo y tercer grado. En el cuarto grado, ya nos pasamos para la 12 de marzo, donde está ahorita la 12 de marzo. Cuarto, quinto y sexto. Ahí. Luego vino el colegio. Abrieron el liceo UNESCO. Bueno, antes tenía otro nombre. Hicimos también ahí primero y segundo año del colegio. Y ahí hicimos primer año y segundo año de universidad. ¿En el mismo colegio? En el mismo edificio. De veras. Me sirvió de escuela, colegio y universidad. Parte. Porque después, en primaria, pasamos a la 12 de marzo. Pero era el liceo UNESCO, Quiro. No se llamaba el liceo UNESCO. No se llamaba el liceo UNESCO. Se llamaba colegio. Ah, colegio. Colegio secundario, una cosa así. Sí, sí. Y en tercer año, ya nos pasamos al liceo UNESCO, a las instalaciones ahorita. Y el segundo año de universidad, nos pasamos a la U, allá por La Bonita. Y ahí terminamos el estudio. Claro, que entre ese espacio y ese otro espacio, hubo un montón de años. Porque yo entré ya viejo al colegio. Ah, sí. Sí. Después del sexto grado, entramos a la finca a trabajar. A volar machete, volar cuchillo, a paliar, a coger café, a fumigar café. Todos los trabajos de campo. Y en una oportunidad, como a los 16 años, tuve una desaveniencia con papá. Entonces me dice, si no te sirve, te vas de aquí. Y entonces me vine para San Isidro, en un viaje largo. Desde La Bonita para acá. Y caramba, hablé con un amigo y me dice, vos puedes trabajar en las cazadoras a Dominical. Digo, ahí sí, que hay que hacer, cobrar. Como a los 17 años, estaba yo ahí metido. Ajá. Viajando todos los días a Dominical. Ida y venida. Una semana. De cobrador. De cobrador. Cazadora, no era uno. Cazadora, sí. Sí, sí. Y viajábamos por el Alto de San Juan, viajábamos por la Faraya. No estaba el camino nuevo a Dominical. Estamos hablando de 1957. Ahí trabajé en 57, 58 y 59. Y ya cuando salí, ya era viejo. Ya tenía mi licencia de manejar. Aprendí ahí en los buses. Y está en el 59. Y ya yo llegué al colegio, ya casi de 20 años, algo así. Ya viejito. Sí. Ahora que decís que de la Bonita al centro era largo. Claro. Sí. Sí. Y es un camino solitario. Ahí eran poquitas. Vos llegabas a la Y y después de ahí no había luz para allá. Nada. Entonces todo ese camino hasta el Alto de Alonso y después del Alto de Alonso, ahí para arriba, hasta Vaya. Carambas. Asustaban y todo. En ese tiempo. Asustaban. Sí. Ahí decían que salía el Cadejos y la Tule y la Llorona y todos esos personajes que antes se manejaba muchísimo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y prácticamente entonces usted se independizó ahí cuando empezó. Yo me independicé. De veros. Sí, siempre viajaba a la casa. Las noches que dormía aquí porque otra semana tenía que dormir en Dominical. Ese, el intercambio se hacía. Salíamos de aquí a las 7 de la mañana. Llegábamos allá, eran como 6 horas de viaje. Regresábamos otra vez y a las 3 de la tarde otra vez y ya dormía uno. Ya salía de Dominical a San Isidro y otra vez a dormir allá. Una semana. La otra semana hacíamos el cambio. Igual. Y venía uno de Dominical, llegaba a San Isidro, viajaba allá y volvía otra vez. Y seguíamos durmiendo acá. Ahí como 4 años estuve en eso. ¿Como 4 años? Sí. Luego este, pero ¿iba paralelo a su estudio o nada más trabajaba? No, solo trabajaba. Solo trabajaba. Sí. ¿Y cómo empezaste tu incursión ya en el campo de la educación? Mira, esa es una anécdota. No sé si hay tiempo para contarla. Sí, sí. ¿Pues a ver lo que es un cobrador? El programa es suyo. Sí. Sí, claro. Un cobrador es una persona de muy escasos recursos. Eso se ganaba menos de 10 colones por semana. Una cosa así. Y en uno de esos años llegó una familia de San José, familia del señor que tenía el hotel en Dominical. Ahí tenían. Y era una muchachita muy joven, bonita y todo. Estaba estudiando en el colegio. Caramba, si se enganchó de Kirubindas. Y entonces cuando estuvo como dos meses allá de vacaciones, las veces de vacaciones, en la noche bailábamos ahí con la rocola. Y entonces ella se prendió. Y cuando llegó el tiempo de irse para allá, le dice a la mamá, yo no me voy, yo me quedo aquí. Y dice, ¿por qué? Que usted está enamorado del cobrador. Y le dice, sí, yo lo quiero mucho. Y le dice, mira, ¿cómo se le va a meter a usted que viniendo usted de San José con todo lo que le damos allá para que vaya al colegio se va a quedar por un cobrador? ¿Qué futuro va a tener usted como un cobrador? Yo oí toda esa conversación. Mira qué mal me sentí. Sí, pero decía, es cierto. Yo soy un simple cobrador. Yo tengo que salir de aquí a como haya lugar. Y le renuncié y me vine y me metí al colegio. ¿Y usted también estaba enamorado? Claro, yo lloré. Yo lloré en ese tiempo. La despedí en el, en Saxa, cuando estuve, en el bus de Saxa, que se fue para San José. La última vez así, nada más, adiós, adiós, y me fui a llorar. Sí, pero me metí al colegio y ahí había hecho un ahorrito con la mosca que hacíamos en los buses, que no me oía clarita, ¿verdad, Richalo Rodríguez? Sí, 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 sí. Y ahí subsistí el primer año de colegio. Dormía en la casa, dormía donde papá. Y mi tiempo en el colegio también fue muy miserable. Sí. Sí, muchas limitaciones. Entré a la Cruz Roja. Ahí en la Cruz Roja, yo fui voluntario a la Cruz Roja 25 años. Cuando estaba en el colegio, entonces dormía en la Cruz Roja después, prestando servicio en la noche. A veces hasta manejando las ambulancias, porque ya tenía licencia. Y hacíamos guardias y nos ganábamos ahí tres pesos, tal vez. Lo Roja nos pagaba. Y ya tenía dónde dormir. Ahí lavaba la ropa, una pilita en lavamanos. Y otro día la misma camisita, el mismo pantalón se pegaba, ¿verdad? Para ir al colegio. Y fui los primeros tres años acá. El tercer año, bueno, el tercer año de colegio fue que nos pasamos ya para el Liceo Unesco. Y allá hice cuarto, tercero, cuarto y quinto año. Con tan buena suerte, que en el segundo año, eso es otra anécdota. En el segundo año, yo estaba mal. Económicamente muy mal, ¿verdad? Y entonces pedí trabajo en donde Rigo Quesada, en un tramo de Rigo Quesada. Ahí me dieron trabajo vendiendo frutas y verduras. Sí. En eso, cuando tengas, gracias a interrumpir, me decís, sí. Voy un segundito a una pausa comercial. Y estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia con Don Quiro Vindas. Ya regresamos. Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia Contenemos en este programa Tras las Huellas de la Historia con Don Quiro Vindas. Ah, bueno, nos hablabas del trabajo que tuviste. Mira, Rigo Quesada, ahí trabajé los primeros meses y compré un carro, un FK, para hacer un tipo de trascama. Entonces nosotros salíamos de aquí con un chofer que llamaba Largo. Recogíamos mercaderías aquí, íbamos a San José, las entregábamos, cargábamos allá y volvíamos para acá. Así pasé enero, para hacer febrero y marzo. Caramba, sí, como en marzo recibí una visita de un... Me comunicaron del colegio que qué pasaba con Quiro Vindas que no iba al colegio. Cuando eso, como que se interesaba a la gente porque uno fuera... Y yo no podía ir, tenía que trabajar. Una noche viniendo, ya avanzado el mes de mayo, de marzo, viniendo a... Llegamos muy tarde con el bus, con el camión. Entonces nos fuimos donde Virgilio Elizondo, al taller a guardarlo ahí. Ahí me encontré a Dagoberto Solizo, el guarda que trabajaba ahí. Y me dice, Quiro, ¿cómo hiciera yo para irme de aquí? Yo estoy ya obstinado, tengo que entrar a las seis de la tarde y salgo a las seis de la mañana. Y ya yo no aguanto esto. ¿Y cuánto ganas? Diez pesos por semana. Y yo, ¡buña! Aquí está mi chabado. Y le digo, Dago, ¿y qué hay que hacer? Ah, no, Virgilio no me deja, si no consigo a alguien que caiga aquí, no me deja ir. Y le digo, yo tengo un chabado para aquí. Y me dicen, ¿quién? Yo. A las nueve de la noche estábamos despertando a Virgilio y me dice, bueno, tiene que comenzar mañana. Y yo, sí, no importa. Y mañana fui donde Rigo, presenté la renuncia, acepté el trabajo de Virgilio Elizondo y en la noche estaba con un puñal blindado aquí atendiendo, cuidando los carros que dormían. Ahí en el taller todo estaba abierto, no había nada de cuidado. Y ese medio día me lo fui a plan circular y continué el trabajo de tercer año ahí con tanta buena suerte que como estaba ahí cuidando, entre comillas, cuidando, ¿verdad? De seis de la mañana a seis de la tarde, a seis de la mañana, entonces lo dedicaba a estudiar. El último trimestre del colegio yo tenía dieces excelentes y entonces me dieron una beca de cuarenta pesos. ¿Cuarenta pesos? ¿Una beca de cuarenta? De cuarenta pesos por mes. Y ya yo entonces podía inclusive renunciar al trabajo ahí porque era muy pesado. Yo en lugar de salir en la mañana a dormir un rato, llegaba a la Cruz Roja, me bañaba, me ponía el uniforme y antes íbamos en la mañana y en la tarde al colegio. Entonces yo salía del colegio y en lugar de ir a una casa a almorzar, no tenía dónde. Fui muy amigo de José Ramón Calderón, no sé si te acordás de Ramón Calderón, unos que tenían una talabartería, Calderón, ahí por donde... Vea la referencia, al sur del Bartico, ¿verdad? Sí, 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 ya recuerdo. Y entonces empecé a llegar ahí, Calderón me traía a la casa y ahí doña, la señora, doña, daba almuercito, yo pegaba un ratito los ojos y entonces en ese roce con Calderón aprendí a la bartería. Entonces los sábados que tenía libre yo aprendí a hacer bolas, a hacer gruperas, a hacer estribus, a ayudarle a don Hernán. Y entonces me daba cinco pesos por semana, más los cuarenta de allá. Claro. Ya estaba riquísimo. Claro, claro. Así terminé el quinto año y el cuarto y quinto año. Salí en el 64, oye, casi llegué, del colegio, bachiller. Luego entraste a la universidad. Luego, hue, otra, otras anécdotas, porque yo me fui a estudiar a la Universidad de Costa Rica. Ah, sí, llegué y me atendió ahí una muchacha y me dijo, ¿qué desea? Y yo, ahí, quiero entrar, matricular y aquí en la Universidad de Costa Rica. Y me dice, ya usted hizo el examen de admisión y todo allá en el colegio. Y yo, bachillerato, ¿verdad? Y me dice, no, no, ya usted tiene que ir y hacer un examen así, así, y ver si califica el año entrante para venir aquí. Para poder ingresar. Sí, sí. Y era qué cosa más triste, ¿verdad? Claro. Bueno, yo estaba trabajando en la Texas. Era una talabartería a nivel nacional especializada en cuero. Y vendía, era la que vendía todo lo que eran bolas y alforjas de cuero y toda esa cosa. Y entonces me metí a, iba a trabajar en el día a Moravia, viajaba de Desamparados a Moravia, ahí vivía donde hay una hermana, y en la noche iba a una casa comercial. Ajá. Aprendía mecanografía y secretaria comercial. Ajá. Y ahí estuve casi un año trabajando allá. Y aprendí eso. Ya era como en el 65 eso. Entonces vine y ya todos mis compañeros que habían salido del colegio ya estaban trabajando en el magisterio. Y yo quería hacer otra cosa. Sí. No quería ser maestro. Sí. Entonces siempre me vine en diciembre para acá. Y noviembre, diciembre. Entonces el compañero me dijo, Kiro, métase a la educación. Están necesitando maestros por todos lados. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llevar un carnet de salud del hospital. El hospital viejo. Entonces me fui a buscar el carnet de salud. Y llegué y ya hablé con la muchacha. Y me dice, ¿viene por el trabajo? Y yo sí. ¿Viene por el trabajo? Entonces, pero necesito un carnet de salud. Ya me dio el carnet de salud. Hice la solicitud de trabajo. Y me dice, mañana es el examen. Tiene que venir aquí a las 11 de la mañana a un examen que hay para... ¿Pero para qué es el trabajo? Dice, es que tenemos una vacante en la proveeduría del hospital. Y necesitamos urgentemente, porque el que estaba ahí era Mosca Campos. Y había hecho un reguero de papel. Y entonces, otro día llegué yo, recién graduado de Secretariado Comercial, Archivo lo dominaba la parte de todo esto, numérica, y lo que había que hacer era hacer unos carnes todos los días. Entonces, tenía que ir al día, porque de ahí salían las medicinas que se ocupaban los doctores del hospital. Y cualquier falta de esas medicinas era un problema. Entonces, había que tener la... ¿Cómo se llama? Tener suficiente medicina. Claro. Hice el examen y califiqué. Entonces, otro día fui por el carnet de salud y me dieron la carta. Dice, bueno, usted clasificó, pero también clasificó Heiner Esquivel. ¿Usted lo conoce? Le digo, sí, claro, fuimos compañeros en el colegio y todo. ¿Usted puede llevarle la carta para que venga para la entrevista? Dice, sí, claro que sí. Entonces, me traje la carta de Heiner Esquivel. Llegué ahí al río San Isidro y la hice hace un pedacillo y la boté. Se fue. Otro día llegué yo y me sentí a las dos. El doctor Fernández y el director del hospital administrativo. Qué raro que Heiner no ha llegado. No llego y no llego Heiner. Me dieron el trabajo. Y me dieron el trabajo. Y trabajé enero, febrero y marzo y abril ahí. En mayo me llamaron a trabajar en educación. El primero de mayo me llamaron a educación, de 1966. Y ya presenté la renuncia con el doctor. Y me dice, vea, usted ha hecho un trabajo muy bueno. Como hiciéramos, le vamos a aumentar el salario a 480 pesos por mes. Y le digo, no, vea, yo no puedo ya trabajar más aquí. Le digo, dentro de, ese es el presupuesto que tienen. Dentro de cinco o seis años yo voy a ser el proveedor del hospital ganándome 500 pesos. Entonces, ya voy a ingresar. Ya había hecho los papeles ahí. Voy a ingresar al servicio educativo. Y hay un enganche con el Instituto de Formación Profesional. Era un tipo de formación de maestros. Y me metí ahí. Renuncié acá y me metí allá. Y me nombraron. Había un amigo muy, que me quería mucho. Don Trino Arias. Y entonces yo llegué ahí. Y me dice, ah, sí. Lo voy a mandar aquí para el maíz de Boruca. Al maíz de Boruca. En ese tiempo, 1966. De maestro. De maestro, sí. Entonces yo salí con una cara de tristeza, ¿verdad? De ahí, de la... Sí. Seguro, yo no sé qué cara traía, más fea de la que tengo ahora. Porque José Ángel Castro me encontró y éramos muy amigos por la política. Y me dice, Jero, ¿qué hace esa cara que usted se trae ahí? Y le dije, ay, no, ¿dónde me mandó Trino? Al maíz de Boruca. ¡Está loco! Agarró aquello y lo rompió. Se sentó en la maquinilla y me mandó a Escaleras de Dominical. Otra zona, que yo había estado ahí un montón. Ahí comencé yo los cuatro años que estuve en Escaleras de Dominical. Saqué el posgrado y ya era PT3. Ya podían nombrarme hasta en propiedad. Y después de ahí, ya fui avanzando. La política me ayudó para eso. Me vine de Dominical, estuve trabajando en Escaleras. Trabajé en Barú, tres años. Y ahí me pasaron a la Junta de Pacuán, otros tres años. Después me pasaron a Daniel Flores, la escuela de Daniel Flores. Ahí conocí a tu esposa. Ah, sí, Daniel Flores. Sí, ella trabajaba. Sí. Y doña Ruth, excelente persona. Once años estuve ahí. Luego pasé a Villaligia y a una escuela técnica o a dos. Y de ahí concursé y llegué al colegio, al liceo de UNESCO. Como secretario general, secretario. Y tuve que ejercer la dirección porque don Juan, el director, se enfermó. Y entonces yo ascendí ahí un par de años. Y me llamaron a servir como supervisor del circuito primero. Ahí terminé los últimos dos años. Dos años y resto, dos años y medio. Y me pensioné en el año 90. Si vos contás, del 66 al 90 no encontrás los 25 años. Pero es que en ese tiempo los administrativos trabajamos 11 meses. Y entonces esos 11 meses nos computaban dos meses administrativos. Como si fuéramos técnicos, ¿verdad? Como maestro. Entonces ahí me sumaron varios meses de los años y completé los 25 años. Sí. Terminaste como supervisor. Como supervisor. ¿De qué circuito? Mira, en ese tiempo yo estaba calificado como un MT6. Que venía también del colegio. Y un salariazo de 50 mil pesos. Ajá. En 1966. Ajá. Y bueno. Es el 90. Podemos seguir, sí. Sí, sí, claro. Del 90 en adelante vino, ya yo había pasado por la municipalidad, había estado del 70 al 74, fui regidor. Ahí hay otra anécdota muy cariñosa. Yo era primer suplente cuando eso era, el primer suplente de la municipalidad era suplente de cualquiera de los regidores. No como es ahora. Había un amigo que era de la unidad y tomaba mucho. Y se ausentó varias, muchas sesiones, porque la agarró entera. Entonces yo presenté el recurso al tribunal de que una persona después de asentarse durante tantas sesiones, sin justificación, perdía la credencial. Y dije, sí es cierto. Entonces me subieron a mí, al propietario. Después dijeron que yo le había dado el primer trago al señor ese. Por favor no digo el nombre. Ya murió. Y empezó a decir. Y después, ya con eso fue con Figueres, Figueres Ferrer, después vino Daniel Oduber, volví yo otra vez a la palestra, 82-86, que fue regidor municipal. En la presidencia de la municipalidad estuve ahí dos años. Sí, fue presidente de la municipalidad. Correcto. Está interesante. Ya vamos a entrar en ese tema de la política también. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias. Gracias. Tras las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Contaremos en este programa, tras las huellas de la historia, conversando con don Heraclis Vindas, nuestro querido Kiro. Ahora sí, tenemos en, yo sé que algo que le apasiona a usted, la política, le apasiona. Con tanta suerte que en el 90 llegó a la presidencia don Rafael Ángel Calderón. Y él hizo un reconocimiento al magisterio grande, de un reconocimiento de títulos que se nos había negado a través de los años. Y entonces, cuando yo empecé con 50 mil colones, mis compañeros supervisores pasaron a ganar 150 mil pesos. Y yo me quedé ahí. Pero, uno presenta las credenciales y me aceptaron. Me aceptaron y empecé a ganar casi los 350 mil colones. Que ese era mi salario. Después, metido en la política, cuando quedó Pacheco, del 2002 al 2006, una cosa así. O 2001 o 2002, o 2000 más bien, 2000-2004. Había quedado Paulino Rodríguez, de diputado. Y entonces, me llamó para que, para coger una botella más allá. Supuestamente de asesor. Sí. Asesores. Entonces, ellos tenían siempre un staff, el diputado tiene un staff de confianza, para que le cuiden las espaldas en todos los chavales. Y yo fui ese, el asesor de la oficina de Paulino. Entonces, me reconocieron la carrera profesional y me mejoró muchísimo el salario. Muchísimo. Me reconocieron los 23 años de trabajo en educación. Y, claro que mejoró. No le voy a decir cuánto era, porque capaz que me lo quitan. Y después he seguido, he seguido, metido en la política. El último. Quiero, una preguntita. Bueno, usted fue presidente de la municipalidad de Pérez Celedón. ¿Usted en algún momento aspiró o quiso ser diputado? Fíjate que no. 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 Porque yo, yo siempre lo he visto a usted como una persona muy involucrada en el campo de la política, en el Partido Liberación. Pero como peón, como un Eladio Sancho. Por citar algunos. Todos los conozco, buenos amigos. Pero, pero, si le hago esa consulta, que si nunca le tuvo esa... Mira, yo no sé, pero uno, seguro yo soy muy prohibido de eso. Me gustó trabajar en política y hice todo el trabajo que pude hacer. Cuando salió Santana, diputado, le ayudamos, me llegó y me dice, tome, aquí está un libraco que le daban allá en la asamblea. Usted es el próximo diputado, estudies eso, para que vaya, para ayudarle. Y le digo, no, Santana, yo no tengo interés en ir a, pero me dice, una condición, usted tiene que dejar el mariachi. No puede tocar en el mariachi, andar tocando en las calles y todo para, para, si quiere aspirar a ser diputado. Y le digo, yo no quiero ser diputado, yo no necesito eso. Mi vida es la música, más que la, más que ser diputado. Entonces, ya me llamó Alex Solís, que era el asesor legal de la municipalidad en ese tiempo. Y me dice, Kiro, yo soy un buen peón suyo. Le digo, yo no quiero ser. ¿De veras usted no quiere ser? Entonces, yo voy a ser diputado igual. Y le ayudamos a Alex para que no era diputado. Y la verdad, nunca, nunca me interesó eso. Pude, tal vez, pude haber sido. Pero no, no me nací a eso. Gracias a Dios. Que me crecí en otro lado, tal vez no me meten mucho la madre por ser, por ser, ¿cómo se llama? Político. Pero sí me ha gustado montones. Todavía el año pasado. ¿Qué me ibas a enseñar? Fue miembro de la cantonal. De la cantonal, que dirige a toda la campaña acá. Los asesores electorales, acreditaciones, punta cantonal, integrante de la junta. No, por eso usted decía que, como siempre has estado inmerso en el campo de la política, hay gente que llega a ser diputados y nunca han pasado por la municipalidad. Y usted es una persona que le ha ayudado y ha colaborado prácticamente con todas las personas que han sido diputados por esta zona. Pero qué interesante eso del mariachi. ¿Usted todavía le hace a la... forma parte de algún mariachi, este Quiro? No, dirás que no. Pero vea esta. Vamos a ver esta. Bueno, vean. Es que sí, la faceta de Quiro Vindas también, lo decíamos que es educador, músico y político. ¿Verdad? Sí. Siempre te ha gustado la música. Me ha gustado. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en mariachi? ¿Estuviste en mariachi? Nosotros tuvimos mariachi como unos 20 años. ¿20 años? Estuve metido en eso. ¿Cuál mariachi era? Mariachi del Valle. Mariachi del Valle. Teníamos una razón social. Nadie puede ponerle mariachi del Valle porque todavía es de nosotros. Es de ustedes. Fíjate que esto es un... una... un hobby que tenemos ahora. Ajá. Los sábados... los sábados, todos los sábados casi más o menos, vamos, Toñón, bueno, ya habíamos dejado el mariachi, después del mariachi formamos tribus, cuartetos, rondallas, todo ese montón de cosas que existió. Con Lionel, toqué tantos años, ¿verdad? Con Lionel, con Toñón, con muchos amigos que ya, inclusive, ya murieron. Murieron. Y los sábados nos reunimos donde el doctor Ávila. Esa es la casa del doctor Ávila. Vamos a tomar café los sábados a las 3 de la tarde ahí. Luego sacamos las guitarras y nos vamos a un apartado ahí. Y ahí está el doctor Ávila cantando. Está Randall, que toca las maracas. Está José Antonio, Barbosa Toñón. Está Alfredo, ese muchacho Alfredo, trabaja en el Ministerio de Agricultura, es sobrino de Álvaro Esquivel. Sí, este es el popular, ¿qué más que le dicen? Sí, ya yo lo conozco, Alfredito, sí, claro. Sí, ese y el doctor Ávila. Y el doctor Ávila. Canta Ávila. Sí, le gusta cantar. Sí, le gusta cantar. Sí, le gusta cantar. No canta mal, pero tiene sus perros por la medida. Sí. Abejorro le dicen a Alfredo. Ah, el abejorro, sí, el de una parte de los abejorros. Famoso abejorro, perfecto. ¿Todos los sábados aún? Todos los sábados. ¿De veras? Sí, a veces no podemos ir porque tal vez él está ocupado en otras cosas. Y para qué, perdón, sí. No, no, él haga, después de que él monta sus piezas, a veces cantamos nosotros, pero yo le digo, mi música es desechable, yo canto y que no graben nada. Porque lo que graban es con un celular, no se oye bien la reproducción. Dijéramos que ahí se oye bonito, ¿verdad? Pero la reproducción no se oye bien porque no ha grabado así con mucha técnica. Entonces, no, no, es un hobby. Correcto. Quiero, este, bueno, hay un grupito ya de pensionados, pues también un grupo de caminantes, ¿verdad? Que lo vemos aquí por los diferentes lugares de Pérez Celedón caminando. Cuéntenos algo de esto. Mira, son dos hijos míos que tengo. Uno, en el 90, inicié con compañeros de las Américas. Es otro grupo de intercambio cultural con Oregon, uno de los estados de Estados Unidos. Y ahorita somos 33 compañeros de ese grupo de compañeros de las Américas. En el 96 se pensionó mi esposa y empezamos a caminar, ella y yo. Después nos encontramos con Alfredo Schuma y ya hicimos un tribu de caminatas y empezamos a hacer algunas caminatillas largas. Y ahora somos 37 compañeros que nos mantenemos todavía caminando. Por aquí tengo algunas fotos que he ido coleccionando. Muy bien. Esta es la caminata 995, creo. Qué interesante, 37 personas. Sí, 37 personas. Casi no caminamos todas, todas en el mismo día, porque muchos son abuelas y tienen que cuidar a sus nietos ese día o llevar a la mamá a la cita médica o están felices. Sí, cuando salen, ¿cuántas horas? ¿Una hora o cuánto más? Las caminatas, esas son de casi tres horas. La que hicimos este martes también fue de tres horas. Hicimos algunas caminatas muy grandes, como esta que hicimos, este grupito, a Porcovado. Muy bien. Ahí pegamos 20 horas caminando. Ajá. Esta. Este. Qué interesante porque, este, ya uno los ve caminando y todos son pensionados. Todos son pensionados. Todos son pensionados. Ese es el requisito. Ese es el requisito. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el requisito para esto? Ser pensionado. Sí, porque es que salimos a... Sí, 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 sí. Y los alimentos llegan a una parte y llevan algo ahí de comer o... Mira, siempre llevamos, antes llevábamos almuerzo, porque durábamos muchas horas, pero ya cuando van pasando unos años van pesando. Y entonces las caminatas más largas ahorita, excepto como esa de Corcovado, que era especial, son de cuatro horas. Y entonces llevamos un refrigerio. Nos sentamos, ahí compartimos confites y un montón de cosas. Tomamos una foto para llevar un récord de las caminatas. Tenemos 996 caminatas. Este martes pasado fue la 996 caminatas. Y quiero llegar a mil. Sí. Si Dios lo permite. Y no retirarme, pero sí. La verdad es que yo lidero ese grupo. Fue creado por nosotros, por mi esposa y yo, y Chuma. Y yo soy el que diseño las caminatas. Para dónde vamos, dónde vamos, qué bus hay que tomar para llegar de aquí a allá. Nunca regresamos por el mismo lado. Siempre jalamos y jalamos y jalamos. Hasta ahí no. ¿Cuántos años de casados tiene, Quirón? ¿Cuántas? ¿Cuántos años de casados tiene? 53. Vamos para 54. 53 años. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tres, cuatro. Uno por fuera. Una vez alguien me reclamó. Que me quedó y me dice yo, ¿qué por fuera? ¿Qué pasó? ¿Se siente realizado, Quirón? ¿Se siente realizado usted? La verdad que sí. Y cuando uno echa atrás los años de niñez, de infancia, de trabajar en una parte, de maestro. Y dice, bueno, qué lindo. Era, tenía más salud, más cosas, ¿verdad? Hice tantos y tales cosas. Pero no me duele. Porque ahora son los años más lindos que vivimos. Sí, sí. Yo estuve con Randall, estuvimos nosotros en karate varios años. Aquí tengo fotos. Ahorita nos dejas esas fotos para hacerles más imágenes. De karate. Claro. Una foto como esta. Que este señor está montado en los hombros del otro y me sostiene unas dos tejas. Y yo brinco y la quiebro. Esto antes lo hacía yo. ¿Cuántos años tenías ahí? Caramba, debe ser que como estabas pequeñito. Podría ser como unos 50 años, una cosa así. Y ahí tenemos trofeos en los que nos ganamos de algunos combates y toda esa cosa. Correcto. Y entonces cuando uno ve esto y ahora te duelen las rodillas y todas esas cosas. Vamos a un corte y ya regresamos en Chalas Huellas de la Historia. Chalas Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia Contenemos en este programa Tras las Huellas de la Historia conversando con don Heráclis Vindas. Bueno, ha sido, es importantísimo, este, enriquecedor hablar con usted. Quiero, créanme que sí. Imagínese usted, este, todo lo que hemos hablado, el campo educativo, el campo de la música. Pero antes de que termine el programa, que todavía nos quedan unos minutos, y ahí quisiéramos escuchar algo suyo, en el campo musical, ¿verdad? Podría ser. Al guito, porque ya ahí usted se le conoce como músico, imagínese, y tiene ahí un mariachi, ¿cómo no lo puso a, no lo puso Franklin a cantar o a entonar algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si... Bueno, y saludamos al hijo de Quiro, que nos acompaña, Randall. Bienvenido siempre, buen amigo Randall, que acompaña a su señor padre, a la grabación de este programa, Tras las Huellas de la Historia. Bueno, como ustedes han escuchado, Quiro se desenvuelto en tantas cosas en el campo de la música, y ahí lo vemos con la lira. Mira, ¿qué te parece si cantamos algo de Guanacaste? Claro, apropiado para Guanacaste. ¡Oh, luna divina! Que ilumina nuestra tierra. Misterio insondable Que ilumina nuestra salva. Sale el astro entre nubes misteriosas, Y oscura y oscura. Oh, luna divina, Que ilumina nuestra salva. Luna liberiana, Luna para amare, Yo bajo tu manto, Lloro de placeres, Y en noches callabas, Cuando todo duerme, Luna liberiana, Yo velo por ti. Luna, luna liberiana. Ah, bárbaro. Ah, qué manera, Quiro. Buenísimo, buenísimo. Eso es del maestro de Luna liberiana. Aquí está. Sí, de Enreca Mora. Por cierto, me traía este libro de Ricardo Mora, la biografía, y está dedicado. Me dijo, ¿verdad? Con todo cariño para mi gran amigo, Quiro Vindas. Aquí lo tienen. Y eso que interpretó este maestro, ¿verdad? Así es. Así es. Vean ustedes, qué interesante. Quiro, pero muy bien esa voz. La guardamos, entonces. La guardamos. No sé, o escuchamos otra. O otra. No sé. Sí, 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 otra. También de ahí, ¿no? Sí, podría ser. O otra luna. O otra luna. Sí. Está bien. Esta me gusta mucho. El zarpe, el zarpe. El zarpe, Quiro. Ya se me olvidó la luna. ¿Cuál era la luna que iba a tocar? Luna de Cherahú es. Luna de Cherahú. Luna, gardenia de plata, que mi serenata se vuelve canción. Tú, que me vistes cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Noches bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Luna de Cherahú, vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Cherahú. Luna de Cherahú, que supise alumbrar. En mis noches de pez, por una morena de dulce mirar. Luna de Cherahú, me diste inspiración. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata. Luna de Cherahú, luna que me alumbró. En mis noches de amor, hoy consuela mi pena, por una morena que me abandonó. Nos quedan cinco minutos, ¿verdad? Bueno, ya prácticamente, don Heráclides, don Kirovindas, esto se está terminando. ¿Cómo quiere, mi querido Kirovindas, que se le recuerde? Como un hombre, nada más, como un amigo. Como un amigo. Le teme la muerte a usted, don Kirovindas. Yo creo que siempre que le tenemos, le tenemos media la muerte. Creo que este mundo es muy lindo. Y que no quiere uno llevarse a irse de acá. Sin embargo, pongamos, en este trío que tenemos ahí, ya, ese compañero murió. Don William Ramírez. William. En cada uno de estas, de este grupo, aquí estamos en una rondalla en Canal 6, ahí son muchos años. La rondalla que tenía. La primera rondalla que se hizo acá. Muchísimos de toda esa gente ya murieron. Ya fallecieron, correcto. En esta, en esta foto donde estamos, el cuarteto con Lionel, ya murió Lionel y murió Vianney. Fueron mis compañeros. Fueron compañeros. En este trío, con Vito, ¿recuerdas de Hugo? Sí, claro que sí. Ya murió Hugo. Son recuerdos. Sí. Claro. Que carambas. Sí. En esta foto, estoy con la Cigonei, juvenil, cuando me casé. Ya, todos los que están ahí, excepto yo, ya murieron Don Juan Fonseca. Ah, sí. Tribilín. De grata memoria. Tribilín. Sí. ¿Cómo le va? Sí. Sí, este... En esta foto de, del mariachi, una interpretación. Muy bien. Un grupo ahí. Este, quiero otra preguntita, ya para ir cerrando. ¿Es este, religioso usted? Sí, soy católico. ¿Es católico? Soy católico, sí. Y voy a misa los domingos y me convulgo también. Perfecto. Una vida así rápidamente, Kiro, porque ya el tiempo así nos está venciendo. Un día en la vida de Kiro, Bindas, ¿a qué hora se levanta? Mi familia. Su familia. ¿Alguien que admire usted en su vida? Su familia. Bueno, mis hijos. Sus hijos. Todos ellos son especiales. Randal es una especialidad de hombre. Sí. Mi hija. Ya está trabajando y ya son mis nietos. ¿Una alegría en su vida? La música. La música. Ah, sí. Sí. ¿Una tristeza en su vida? La muerte. De familiares. El tiempo nos ha vencido. Agradecerle sinceramente a Heráclides Bindas Abarca, nuestro querido Kiro Bindas. Para mí ha sido un verdadero placer. Siempre mi respeto, mi cariño, mi admiración para su persona, como amigo, en el campo profesional también. Agradecerle a su hijo, Randal, también, que lo ha acompañado. En cámaras ha estado nuestro compañero Alan José. Muchas gracias. Para todos, que Dios bendiga sus hogares. Feliz día. Muchas gracias. Tras las huellas de la historia.